¿Conoces cuál es el futuro de la logística en el Perú y cómo se está gestionando en el contexto actual? Hola, soy José Manuel Álvarez Calderón, ejecutivo con más de 11 años de experiencia gestionando procesos de la cadena de suministro en importantes empresas como Sharp FedEx y Ransar. En el curso, primero aprenderemos cómo se está llevando a cabo la gestión digital de una cadena de suministro, su transformación digital, la industria 4.0 y su gran impacto. Luego, nos enfocaremos en herramientas modernas para áreas como planeación de la demanda con el uso de Smart Demand Planning, la inteligencia artificial, Big Data y Business Intelligence, así como en compras e inventarios a partir de Supplier Relationship Management, realidad aumentada, sensores inteligentes, entre otros. Posteriormente, en la distribución de almacenes veremos sistemas de control de gestión, la robotización, multi-shuttles, la automatización de almacenes y más. Finalmente, conocerás los habilitadores propios de la logística 4.0, como Blockchain y 3D Printing, aplicado a diversas cadenas de suministro y las nuevas tendencias para la mejora de procesos y valor al cliente. Aprenderás de forma práctica sesión tras sesión y lo complementaremos con un debate, aplicando casos reales en empresas logísticas. Además, tendrás acceso a talleres y cursos gratuitos que complementarán tu formación profesional. Al finalizar el curso, obtendrás un certificado a nombre de UI Educación Ejecutiva. Sé parte de nuestro nuevo curso de Logística 4.0 y aprende a gestionar una cadena de suministro en un mundo digital y globalizado. ¡Inscríbete ahora!